La Catarata de Atancayo Recordemos llevar un mínimo de peso, una botella de agua, zapatos de buena cocada, un bastón escalador o palo de apoyo, ingreso adulto 3 soles, niños 1 sol 50 Infaltable, tomar fotos y video, encontrarán formaciones rocosas como la cabeza de león, el rostro de Cristo y el bosque de piedra Si acampan le recomendamos llevar buen abrigo, hace mucho frío, un buzo de manga larga además de una buena casaca, un buzo polar o de algodón para colocárselo encima del pantalón Un gorro de lana y guantes, la temperatura en la noche puede bajar de 6 a 5 grados También conseguir un poncho de plástico por si llueve, 20 soles en mesa redonda, recuerden que la lluvia de sierra es diferente a la garúa de Lima Como bebida para temperar el cuerpo, algún licor, pisco, ron, una tapita cada dos horas o una hora, depende La noche es muy oscura, llevar dos linternas, una como emergencia Llevar una toalla o trapo para secar el agua que se crea en el interior de la carpa por efecto de la condensación del calor corporal y las bajas temperaturas del exterior Cierren bien sus carpas si están fuera de ellas, para que no se meta algún insecto Y por último, lo que debe estar siempre en primer lugar, para cualquier excursión o campamento Por favor, recojan todos sus desperdicios y arrójenlos en los tachos de basura que están perfectamente ubicables Gracias Cierren bien sus carpas 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 una... se podría decir ánima protectora estamos viendo a ver si existe algo de eso nos encontramos aquí justo aquí, en donde la gente costumbra acampar y vamos a hacer un sondeo un recorrido para que ustedes vean como es esto de noche lo que estoy viendo ahorita y no puedo bajar la mirada es el cielo es espectacular la cantidad de estrellas que estoy viendo no sé si la cámara puede captar pero es impresionante es espectacular así que si no vemos un ánima podemos ver un ovni eso creo que no cabe duda está despejadísimo el cielo lo que si tenemos una temperatura muy muy baja muy muy baja yo calculo 6 grados estemos a 6 grados más o menos menos mal que no está lloviendo sería peor pero bueno vamos a comenzar esta investigación haciendo un recorrido con la cámara en Naishut a ver que se puede ver o que pueden ver ustedes que pueden escuchar ustedes hasta la catarata misma nos vemos nos vemos no se ve nada pero si está espectacular está aquí lo último a lo mejor lo veo en la cama en la computadora pero es espectacular no se ve nada cierraste cerraste estas son las barandas en la parte que hay una pequeña esplanada donde la gente puede acampar ese es la digamos el ingreso a esta esplanada no se si podamos ver bien y ahora vamos a ver lo que es la cascada con Naishut visión nocturna a ver si vemos algo normalmente esto está muy oscuro que es no Easthut que es lo que es que es que es lo que es si no que es la que es que es que es como si por la fuerza del agua y el río creo que mi voz no se va a poder escuchar así que vamos a hacer esto en silencio creo que será mejor que ustedes aprecien y si en algún momento creen que no pueden escuchar algún ánima se equivoca cuando yo lo llame o la llame o pida que se manifiesten ustedes van a tener que escucharla clarito no es que escuchen algo que se parece que por ahí escuché a lo lejos no, para mí que en la cámara se va a escuchar clarito esperemos que suceda algo de eso por mientras yo trataré no hablar primero vamos a cruzar el puente colgante para llegar a las cataratas ya están escuchando la fuerza del río estamos a lo mejor mi voz ya nos escucha esto es alucinante caminar por este puente colgante de noche a oscuras este es el camino ya directo a la catarat si hay alguna presencia de algún tipo de energía ente, espíritu, ánima puede manifestarse hay mucha gente que quisiera escucharlos gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La caída de agua, todo río o lago, tiene una especie de guardiana, casi siempre mujer, que podría ser una especie de hada. Dicen que si te bañas en las aguas de esta catarata, se te cumple todo tu deseo. Quizás acá tengamos un hada en Antancaya. Esperemos escuchar algo. Si existe alguna energía que rodea esta catarata, ¿podría manifestarse, por favor? Un hola. Un grito. De todas maneras, ¡gracias! Bueno, ya hicimos el recorrido con Nike. No sé si se puede apreciar. Ahora regresemos. De regreso podemos escuchar algún sonido. Del que a lo mejor nosotros, los que estamos aquí, mi amigo y yo, no escuchamos, pero puede ser percibido por la cámara. Estén atentos, sobre todo al cruzar el puente, tiene algo ese puente, una especie de energía ahí. No sé, cuando, si ustedes de Lima, si alguna vez vienen, van a percibir algunas cosas. Al menos nosotros vamos a estar toda la madrugada y vamos a estar grabando por partes, para ver qué podemos captar. Por suerte estamos solos a cruzar. Vamos. Así que este es el camino a la catarata de Antancaya, o Nike Shoot. Visión nocturna. Si en caso ustedes lo hacen, tengan mucho cuidado, porque los escalones son hechos con piedras artesanales. No están perfectamente alisadas. Sigue con mucho cuidado piscing. Es fácil perder el paso. Cansado. Ese es nuestro cuartel general. Ese es nuestro cuartel general. Atentos, si escuchan algo. Buenas noches. Por casualidad, ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Se podría manifestar con algún sonido? Gracias. No estoy viendo el visor de la cámara. Así que también puede aparecer alguna imagen de algo extraño. Estén atentos. Acá hay una caída de agua. No creo que se pueda apreciar. Pero de día este sitio es muy bonito. Muy, muy bonito. Y de noche el cielo es espectacular. Pero no creo que la cámara lo capte. Al menos trato de ver por el visor y no distingo las estrellas. Bueno, ahora haremos un descanso y haremos otra prueba. Vamos a ver si usamos el Speedybox o el radar de espectro de una aplicación de Android. Ya regresamos. Disculpe, pero no corté yo la transmisión, sino fue que se acabó la batería. Extraño, porque era para tres horas y no tengo más de una hora con la batería. Podemos entender o suponer que existe algún tipo de energía que ha absorbido mi batería. Pero me imagino que debe ser para contactarse. Ahora trataremos de reanudar esta prueba. ¿Existe alguna energía, ente, ánima, espíritu cerca de nosotros? Están cerca de la cascada, que aparezca algún puntito en el radar. Si aparece un puntito en el radar, bajamos a la cascada. Nada. ¿No desean interconectarse con nosotros? No aparece ningún puntito. Pero hay que señalar que estas aplicaciones a veces no son muy confiables. Algunos dicen que es solamente un juego de niños, pero la estamos usando para comprobar. Regresamos con otra prueba. Creo que voy a usar el SpeedyPod. A ver, el SpeedyBox. Vamos a ver si usamos el SpeedyBox. Ya regresamos. ¿Guardaste la caja? Hemos estado usando el SpeedyBox, pero no se escucha absolutamente nada. Ningún tipo de barrido, de frecuencia, de nada. No sé si es por la zona. Nunca he usado este aparato, primera vez que lo estoy usando. Pero me imagino, bueno, por lo que he visto en internet, que debería estar sonando y viendo un barrido de frecuencias con sonido. Pero ahorita está cero, cero, cero. Como si no encontrara ninguna frecuencia. Y nosotros estamos rodeados de cerros. Así que creo que eso es lo que impide el que pueda hacer el barrido de frecuencias. Bueno, no hemos captado absolutamente nada. Lo que sí es que las pilas, mi segunda batería también ya está por colapsar. Y esta debería durar dos horas. Y le falta un minuto para acabarse. Así que creo que aquí hay una energía. Pero no la veo negativa. Me parece positiva. Pero está absorbiendo. A lo mejor está cerca de nosotros. Pero no se manifiesta. Pero no hay nada negativo. Al menos, si son hadas las que rodean las lagunas, los ríos y las cascadas, no creo que exista nada malo entre ellas. Al contrario. Debe ser de muy buen augurio hasta ver un hada. Bien, ya no sabemos qué otro tipo de prueba hacer ya que no hemos encontrado ningún tipo de manifestación. Ningún tipo de respuesta. Así que damos por culminada la investigación. Gracias. Hasta otra oportunidad. La idea era realizar muchas pruebas a ciertas horas durante toda la noche. Pero al quedarme sin batería para la cámara con visión nocturna era imposible experimentar sin filmarlo. Así que decidimos tomar fotografías a ver qué pasaba. Y en todas las fotografías no se detectó nada. solo oscuridad. Salvo en una que mi amigo tomó y no fue al cielo. No movió la toma ya que la piedra se ve fija. Pero se captó un círculo luminoso en movimiento. No sé si fue un orbe. No me parece un insecto. Bueno, eso es lo único extraño que se pudo captar. Además del consumo rápido de mis tres baterías que debieron durarme aproximadamente cinco horas y media. y solamente me duró lo que ustedes pudieron apreciar. Espero tener más suerte para la próxima. Si ustedes vieron o escucharon algo por favor comenten. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.